La selección nacional sub-17 de Venezuela obtuvo el bicampeonato de manera invicta, con 7 victorias y 0 derrotas, 27 goles a favor y 3 encajados. La capitana Deina Castellanos logró el título goleador con 12 tantos. Estamos muy agradecidas con todas las personas que nos estuvieron apoyando, tanto las que pudieron ir al estadio como las que nos estuvieron apoyando desde sus casas. También que es algo maravilloso, es una experiencia de verdad súper bonita y que bueno, nosotras teníamos ese compromiso, esa responsabilidad con nosotras mismas, con nuestras compañeras y también con Venezuela, de que habíamos quedado campeones en 2013 en Paraguay. Teníamos esa responsabilidad de que esa copa se tenía que quedar aquí en Venezuela y trabajamos en base a eso y gracias a eso lo pudimos lograr. El país albergó a 10 elecciones, todas con distintas realidades subpolísticas en el género femenino. Como es la aparición de la mujer en el mundo, Uruguay no puede quedar relegado cuando una presidenta de la nación o varias presidentas de la nación, deportes que eran impensados que pudiera frecuentar una mujer, el boxeo y la aparición fulgurante en las ramas políticas ha llevado a que Uruguay haya cambiado un poco el rumbo en cuanto al apoyo al fútbol femenino. Estamos muy lejos, nosotros estamos muy lejos. Creo que no nos dan el apoyo total que el fútbol necesita en sí y no sé si es porque sea fútbol femenino o qué, pero necesitamos sí o sí el apoyo de la gente, que la gente se arrime, que nos ayude y también va de parte de nosotras hacernos notar para recibir ese apoyo. El fútbol femenino en Colombia ha venido tomando muchísima fuerza por las actuaciones, o sea, por el apoyo que se le ha dado en las diferentes partes del país, de las diferentes ligas y lo que eso ha aportado a la selección Colombia, más o menos desde el 2010-2011, ha venido creciendo en demasía el fútbol femenino en Colombia, como lo pudieron ver en el año 2015, fue un año muy bueno. Las tres semanas de campeonato marcaron un antes y un después en el fútbol de mujeres, batiendo récords en la historia del fútbol femenino de América del Sur. El Estadio Metropolitano recibió a más de 4.000 espectadores en la final del torneo. Una nueva página en el fútbol femenino venezolano llegó con el récord Guinness de la bicampeona Verónica Herrera, como la jugadora más joven en participar en la Copa Libertadores en el año 2012. Hoy en día puedo decir que tengo un récord Guinness, casi la única futbolista en Venezuela que lo tiene y que de verdad eso para mí es muy agradable porque me da un paso más a donde yo quiero llegar. Los equipos profesionales de primera división del fútbol nacional tienen la obligación de contar con un equipo sub-15 femenino, por lo que las niñas deben iniciar en conjuntos de varones. Me dejaba llegar porque pensé que era un deporte para niños y realmente me di cuenta que no era así, empecé a practicar el fútbol con un masculino. Yo creo que hay mucho miedo de parte de los papás. Creo que a esa edad la fuerza de varones y hembras es muy similar hasta los 10, 11, 12 años. Las fortalezas no se diferencian mucho. Mi experiencia ha sido que los varones de su equipo la apoyaban, la cuidaban, estaban pendientes de ella. Ella en el campo para los otros jugadores era una jugadora más y eso a nivel futbolístico la ayudó a desenvolverse, a exigirse ella más porque tenía que estar al nivel de los varones. Y ellos por supuesto tienen un poco más de velocidad, un poco más de agilidad y eso hace que las niñas se desarrollen más. Las jóvenes de los distintos equipos nos cuentan sus expectativas y pasión por el deporte rey. Voy al fútbol con una pasión, sí me gustaría llegar a ser una profesional, pero también tengo otras metas. O sea, quiero ser odontóloga y me quiero graduar. Nací con ese talento. Mi primera vez que jugué fútbol fue gracias a mi hermano. Desde siempre, desde pequeña me ha gustado el fútbol. La verdad que es una pasión para mí y es algo que me encanta. Para la femenina es la primera vez que se ve en la historia porque ha avanzado más el fútbol en Venezuela. Ahorita mi plan es entrar en las grandes, en el libre del Caracas. La verdad es que a mí siempre me han gustado bastante los deportes y tenía un primo que le gustaba mucho el fútbol y entonces me fui una vez con él y desde ahí nació una pasión que no he podido contener y que es un sentimiento que de verdad se ha apoderado de mí y que yo creo que ya no lo voy a poder dejar ir más nunca. El plan ahorita, la visión, es la vitrina del mundial que será para que la gente nos pueda ver. Voy a poder dar nuestro talento, tanto mi persona como nuestras compañeras, y poder salir del país a adquirir una beca o jugar en otro equipo que ya no sea aquí en Venezuela. De llegar a ser futbolista cualquiera lo puede ser porque cualquiera se para, agarra un balón, patea al arco y es futbolista. Lamentablemente no es nada fácil llegar a un nivel de selección, un nivel de equipo profesional porque el poco apoyo que hay en el fútbol venezolano, en el femenino realmente, dificulta un poco las cosas. Soy niña, me gusta el fútbol. Que no es solamente ir a jugar por jugar, sino que son experiencias nuevas, que es aprendizaje y la verdad que disfruto mucho jugar. Al final de todo, si tú trabajas porque quieres que sea excelente, tú vas a lograrlo. Siempre va a haber una u otra caída, pero nunca va a haber una caída de la que no te puedas levantar. Me gustaría seguir con el fútbol. Tengo la esperanza de continuar en esto y bueno, si no me va del todo bien, me gustaría ser periodista también de deportiva. La mayoría de las futbolistas aseguran que la frase, el fútbol es solo para hombres, es un mito. Si es lo que les hace feliz y lo que les gusta, pues las invito. Es lo máximo y son experiencias únicas y se aprende mucho y se conocen demasiadas personas. Es un deporte muy lindo y que da para arrimarse, da para practicarlo y que, no sé, es el deporte más lindo. Tenés que arrimar. Si te gusta, hacerlo. Seguí eso que más querés, luchar por eso. Que se atrevan, si es lo que les gusta, pero nunca dejen de hacer lo que quieren o que les gusta por lo que digan los demás. Las selecciones femeninas se encuentran en preparación con miras al mundial. La categoría sub-17 en el mes de septiembre en Jordania y la sub-20 en Papúa, Nueva Guinea. Soy Gabriela Colmenares y nos vemos en una nueva entrega de Reporteros.